Mi libro, La escopeta del Plutón, es un éxito en ventas en la torre. Léelo, sé que te va a encantar. En cada uno de los videojuegos actuales existen habilidades, armas y hasta personajes que no muestran el mismo rendimiento respecto a sus semejantes. No hay videojuegos que se escapen de ello, y Destiny 2 no es la excepción. De hecho, esta es una de las comunidades con mayor cantidad de arena vaginal de todas las comunidades, ya que lloran, patalean y hasta hacen berrinches rogando a los desarrolladores para que se apliquen los llamados nerfeos. Un nerf o nerfeo consiste en balancear la efectividad de ese cierto elemento del juego respecto a los demás. Los nerfeos pueden hacer que algún arma sea justa en su uso, pero en algunos casos la pueden volver completamente inútil. Así que prepárate muy bien, porque estos son... Los 7 nerfeos de armas más mórbidos de Destiny 2. Número 7 Era 2017 y Destiny 2 era totalmente nuevo. Un sandbox completamente diferente y un modo de juego llamado Las Pruebas de los 9 era donde los mejores guardianes se medían contra los demás. El arma que figura en este puesto era una total dominadora del modo multijugador durante toda la primera temporada. Si has jugado Destiny 2 desde su inicio, de seguro sabrás de qué estoy hablando. La multiherramienta Mida es un fusil de explorador cuya asistencia de disparo permitía acertar todos los tiros a la cabeza de una manera muy sencilla. Su alcance y velocidad de recarga eran extraordinarios. Todo esto aunado a su munición de gran calibre hacía que, a la distancia correcta, no podías hacerle frente, pues te destrozaría en un abrir y cerrar de ojos. Esto orilló a que Bungie le redujera de cierta manera su asistencia, acabando así con el reinado de Mida. La multiherramienta dio inicio a un sinfín de cambios que hoy se siguen dando en el crisol, y que de seguro en el futuro se seguirán dando. Número 6 El número 6 es un arma que brilló en su tiempo de gloria. Como era excesivamente fácil de conseguir, se convirtió en un arma muy presente en la temporada en la que apareció. Bueno, la reclusa, o ermitaña, fue un arma que sacudió al mundo del crisol porque era muy confiable en su estado normal, pero todo cambiaba una vez activaba su ventaja intrínseca. El arma se convertía en un monstruo. A distancias increíbles y tiempos extremadamente cortos, la reclusa causaba daño impresionante. Además, con cada baja con ella, su tiempo de recarga se reducía drásticamente. Por su desempeño y manera tan relativamente fácil de obtenerse, la ermitaña fue, durante mucho tiempo, una de las armas más explotadas en todo ámbito del juego. Tanto así, que se decidió ponerle un alto a su reinado, bajando su daño al cuerpo. Su nerf no fue muy significativo, pero como ahora la gente tenía que apuntar, prefirieron dejarla en el olvido. Número 5 En el quinto puesto de este top, tenemos un arma muy especial para mí. Tú sabes que soy fan de los fusiles de francotirador, pues esta era de mis armas favoritas de todo el juego. Hacía un daño impresionantemente alto, pues tenía la habilidad de juntar todos los disparos de su cargador en un solo tiro. De seguro, de seguro ya sabes a qué arma me refiero. La carga de Izanagi es un fusil de francotirador muy especial. Para obtenerlo, debías completar las forjas y muchísimos pasos que, si bien no eran del todo difíciles, terminarlos era una tarea agotadora. Además, para sacar el catalizador y convertirlo en obra maestra, necesitabas terminar la casa de las fieras en modo heroico y, por si eso fuera poco, conseguir cientos de bajas con tu sniper. Claro que cuando le hacías obra maestra, el daño que hacías a los enemigos era exagerado, a lo que la respuesta de Bungie fue bajarle el daño. Además, sin eso ser suficiente, le quitaron una de las ventajas más usadas y se la cambiaron por una que es prácticamente inútil. Dejando a la carga de Izanagi moribunda y acumulando polvo en todos los baúles de los guardianes. Número 4 Qué curioso, ¿no? Existen nerfeos que sacuden tu espina afectando tu ánimo y hasta tu relación con el juego. Cuando un objeto te hace la vida más sencilla, es muy difícil dejarlo ir. Pero de la misma manera, existen armas que cada que las enfrentas, te provocan una variedad de sentimientos incómodos que recorren todo tu cuerpo. Asco, asco, pena ajena, deseos inmundos de ser tragados por la entropía del universo, diarrea. Eso y más provocaba el arma de este puesto. Te voy a dar 5 segundos para que te plantees cuál es esa arma para ti. Oh sí, la cima de la montaña es un arma que, además de hacer un daño exagerado, permite que no seas tan preciso en tus disparos, ya que hace una explosión que impacta en un área de efecto y que es muy difícil de combatir. Técnicamente, aún no la ha nerfeado. Pero quería burlarme de los que ya no la van a usar. Te la vas a pelar. Hasta he salido de personaje para burlarme. Número 3 El número 3 es una arma que, al igual que Mida, está en la franquicia desde Destiny 1. Llegó al juego con la expansión de Osiris y desde el momento en el que se presentó en el crisol se notó que era un arma muy dominante. Eran otros tiempos y se encontraba en la posición de arma pesada, pero tenía un alcance impresionante. Además que, su ventaja intrínseca permitía que los guardianes pudieran derrotar a sus oponentes sin siquiera hacerles frente, pues el daño que ésta infligía al pegar sus proyectiles en las superficies era muy grande. Su presencia en el crisol duró muchísimo y Bungie decidió nerfearla. Para reducir su uso, se tuvo que disminuir el daño de los proyectiles pegados en un 50%. Esto fue un golpe muy duro para los mancos que no podían usar otra cosa en el crisol. Pero la pesadilla solo comenzaba. Poco tiempo después, tuvo un bug en el que generaba munición especial y tuvo que ser reparada una vez más, únicamente para que, un corto periodo después, hubiera otro error en el que te permitía tener tus super a velocidades pasmosas. Un total de tres ocasiones han sido hasta ahora las veces que han ajustado Telesto. Y aún así, hoy en día, no es muy raro toparte con algún enemigo que aún la utilice. Número 2 El segundo puesto de este top se lo lleva a un arma icónica que era la opción principal para cualquier actividad que necesitara de muchísimo daño. Y lo que la volvía increíblemente útil en esos días era que generaba munición pesada solo acertando disparos. Obtenerla era un camino largo, y necesitabas un buen equipo, además de muchísima habilidad para llegar al final de la misión. Pero nada se comparaba con el momento en el que al fin obtenías tu susurro del gusano. Un arma tan poderosa y confiable que pocas se le comparaban. Pero nadie se esperaba que fueran a cambiarlo todo. Nos cayó como un baldeo helada cuando nos dimos cuenta en el blog semanal de Bungie que iba a ser nerfeada. Pero no era un nerf cualquiera. Le quitaron la ventaja que hacía que tu munición se regenerara, quitándole lo que la hacía única. Actualmente sigue siendo poderosa, pero en el instante en el que se anunció su nerfeo, prácticamente también se había anunciado su muerte. Número 1 El arma número 1 de este top es particularmente especial. Es una de las armas más añoradas y por la cual se han llegado a pagar miles de dólares. Conseguirla no es una tarea sencilla. De hecho, es posiblemente el logro del crisol más difícil, pues, donde se obtiene, debes enfrentarte a los mejores jugadores y escalar los rangos que te emparejan con oponentes cada vez mejor preparados. Su ventaja principal hacía a, sin olvido, el cañón de mano legendario más efectivo de la historia. Además de tener una cadencia de 180 disparos por minuto, era capaz de matar de únicamente dos tiros a la cabeza a otros guardianes en el crisol. Y en PVE, era poderosísima contra jefes y oponentes resistentes. Pero había una pequeña cosa. Esta arma no venía sola. Se tenía que haber adquirido una versión más accesible antes de obtener la más poderosa. Pero ahí estaba el problema. El arma, antes de sin olvido, era casi igual de poderosa que su hermana mayor. El aullido de luna no era tan difícil de conseguir. Claro que tampoco era una tarea sencilla. Tenía su dificultad y obtenerla también figuraba un sacrificio. Pero todo esto se olvidaba cuando la podías probar en el crisol. Cuando las chispas de felicidad de algunas personas se empezaban a notar, los desarrolladores de Bungie decidieron que era momento de ajustar el daño de su ventaja. Lo que no nos esperábamos era en lo que esto iba a resultar. Aullido Magnífico era el nombre de la ventaja que te permitía matar a un guardián de dos tiros en las situaciones correctas. Así que decidieron modificarla. No iba a funcionar en disparos a la cabeza, impidiéndote, ahora, dar ese delicioso doble tiro de gracia en un instante. Con ese gancho devastador se creía que ambas armas estaban muertas, pero aún faltaba el remate. El último golpe que dejaría el aullido de luna y sin olvido, sin ninguna oportunidad de regresar a su gloria anterior. Bueno, Bungie decidió entonces cambiar el completo arquetipo para ambos cañones de mano. Ahora dispararía a 150 tiros por minuto. No se escucha como un cambio muy significativo en cuanto a números, pero vaya que tuvo un impacto muy grande en su rendimiento. En su tiempo de gloria, podían matar a guardianes a tan solo 0.6 segundos. Un tiempo impresionantemente corto. Y después del nerf, el tiempo más corto para derrotar a un guardián era de 1.2 segundos. Esto implica el doble de tiempo acertando todos los disparos, pero por si fuera poco, en algunos días se aproxima un cambio que, al parecer, va a ser un clavo más en el ataúd de estas dos icónicas armas. Así que por su comparación entre su tiempo de gloria y su rápida caída a la miseria, sin olvido y aullido de luna, se quedan con el puesto más alto de este top. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido cada que se me hinchan los huevos, así que la mejor opción es que estés suscrito para ver cuándo sale un nuevo video. Búscame en mis redes sociales, subo contenido que tiene muy poco que ver con mi canal, pero es divertido. Yo soy Maba y te deseo buenas noches.